Sí, es Letra y Música Mía, que se llama Soñar no Cuesta Nada, y que fue escrito mucho antes de estas etapas actuales, porque alguna gente tiene idea de que la letra hace referencia a una situación de hoy, y no es así. Bueno, te los muestro. El último McDonald cerró una tardecita, tiraron el payaso al fondo de un desván, mientras el empleado del mes se santiguaba, y un pibe lo miraba morfando un choripán. Se acabó la pobreza de un día para el otro, caducó la licencia de un sol made in Taiwán, llegaron organitos a moler nuevos tangos, y los novios se amaban adentro del saguán. Soñar no cuesta nada, y yo sueño con esto, encontrar el repuesto para lo que anda mal. Sueño con milagritos chiquitos de entrecasa, sueño que lo que pasa pase y no vuelva más. Sueño que suena un tiro para el lado de la justicia, que el viento hace caricias y el sol vuelve a brillar. Sueño con una vida que al fin valga la pena, y sueño que las penas se dejen de apenar. Las calles se poblaron de tranquilos tranvías, renació la costumbre de salir a pasear, asumió un presidente que nunca nos mentía, y se puso de moda a decirnos la verdad. Se abrieron las ventanas como flores de barrio, hubo fiesta en la calle y ganas de bailar, mientras desde una esquina del cielo y con asombro, dice Polín, miraba la fiesta nacional. Sueño con milagritos chiquitos de entrecasa, sueño que lo que pasa pase y no vuelva más. Sueño que suena un tiro para el lado de la justicia, que el viento hace caricias y el sol vuelve a brillar. Sueño con una vida que al fin valga la pena, y sueño que las penas se dejen de apenar. Sueño con una vida que al fin valga la pena, y sueño que las penas se dejen de apenar. Muy bueno. La verdad que me puso un poquito la piel de gallina. Me hizo, de verdad entendí, que te preguntaron, ¿cuándo escribiste esto? Esto lo escribí hace 10 años, 12 años, no sé, algo así. ¿De verdad parece premonitorio si lo escribiste hace 12 años? Alguna gente me dice, pero nada, es un tango kirchnerista, ¿no? De verdad sentir que eso que uno pensaba, sobre todo en esa época, que era absolutamente impensable, increíble. Que en algunas cuestiones se haya hecho realidad, ¿no? Y que por lo menos estemos arrimando algunas cosas que uno soñaba que se podían hacer. Totalmente, que se abran los balcones, que la gente se junte, que alguien no te diga mentiras. La verdad que, no, bueno, lindísimo. Qué buen regalo este... Soñar no cuesta nada. Pensar que... Me recuerda cuando se hablaba de Argentina Año Verde, ¿no? Esa misma cosa que uno sentía que no iba a ser nunca. Toda la vida crecimos pensando que este país era inviable. Nos hacían creer que no se podía, que teníamos los peores vicios, los peores defectos, y que nunca íbamos a poder ser un país con la potencialidad que... Desarrollar esa potencialidad que teníamos. Y creo que se está demostrando de poco que se puede, que falta un montón, pero que igual estamos en un camino que yo creo que no habría que abandonar. Al menos, a mí no me gustaría que se abandone este camino. Toda esa gente que, como diría el nano, uno tiene algo personal con ellos, se ha dedicado a desgastarnos la autoestima. Absolutamente. Y a decir que solamente somos capaces de nada. Es que es tan obvio, tan obvio, la campaña descarada de destrucción de todo lo que sea popular, de todo lo que pueda tocarles en alguna mínima parte sus intereses. Es tan obvio que a veces uno se pregunta cómo la gente, digamos la que reclama, la que se queja, no se da cuenta de todo lo que se avanzó, de todo lo que cambió. Es como que se naturaliza, ¿no? Sí. No, estuvo siempre. Claro. Yo el otro día lo hablaba así en el núcleo familiar y uno empezaba a decir, bueno, esto no estaba, esto tampoco estaba, esto tampoco estaba. Pero claro. Y todos lo tomamos como que estuvo siempre. ¿Cómo no nos acordamos que en el año 2000, 2001, esto se venía abajo, no quedaba piedra sobre piedra en este país? Parecía que este país se había transformado en inviable. Yo hice la valija, estuve a punto de irme a vivir a México porque estuve meses sin conseguir trabajo y sabiendo hacer cosas, digamos, no porque no tenía una capacitación, pero no había trabajo en nada y todos recordamos, ¿no? Lo que hemos vivido no lo vamos a... No hace falta mucha memoria. Pero igual no está mal recordarlo. No, claro. Yo creo que hay que decirlo, hay que decirlo y al que no le guste, bueno, tiene la democracia para elegir distinto.